Derrota del Barça en el Allianz Arena, con polémica. El Atlético cae contra el Bayern Leverkusen. Atención, porque el Real Madrid rechaza 100 millones de euros por este crack. Y ojo a la rajada de Raúl de Tomás. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches familia Post United. ¿Cómo estáis? Espero que súper bien y bienvenidos a un nuevo Post News y a una gran noche de Champions. Y empezamos el Post News hablando de la Champions del FC Barcelona, que visitó al Bayern de Múnich en el Allianz Arena, lo que fue la vuelta de Robert Lewandowski, que por cierto fue recibido entre aplausos. Partido muy disputado que se fue al descanso 0-0 y en un encuentro que también tuvo un poco de polémica porque hubo una jugada de Ousmane Dembélé en el área del Bayern que los aficionados del Barça reclaman un penalti. Un encuentro en el que tuvo que ser sustituido Pavard en la primera mitad, entró en su lugar Madrawick, un Pavard que se fue marchado, tuvo que ser sustituido por lesión. Y en la segunda mitad el Bayern que se pondría por delante del marcador. El Barça tuvo sus ocasiones, sin embargo, el conjunto bávaro fue más eficaz y se adelantó gracias a un gol de Lucas Hernández en un saque de esquina. Buen remate de cabeza del futbolista francés y el Bayern que únicamente cuatro minutos después pondría el 2-0 tras una gran jugada y una gran definición del héroe Sané. Y así mismo quedó el resultado, el Bayern que consiguió ganar 2-0 al FC Barcelona como locales y que suma los tres puntos en esta fase de grupos. Y en el mismo grupo del Barça, en ese grupo C de la Champions, también el Inter que ganó como visitante al Victoria Pilchen 0-2 con goles de Dzeko y de Danfris. Y más en ese grupo D de la Champions porque el Sporting de Lisboa consiguió ganar 2-0 al Tottenham. Partido sufrido, el primer gol llegaría en el minuto 90, gol de Paulinho. Y también, atención, porque Artur Gómez, futbolista del Sporting Club, que debutó en Champions, debutó con un auténtico golazo. Y vamos ahora con el otro equipo español, el Atlético de Madrid, que jugó en esta fase de grupos en esta jornada de martes. Y atención, porque el conjunto colchonero perdió 2-0 contra el Bayern Leverkusen. Partido muy disputado, eso sí, que se acabó decantando en los últimos minutos. En el minuto 84, Robert Andrich adelantaría al conjunto alemán y después sentenciaría al partido Musa Diaby. Todo en un encuentro en el que también el aficionado colchonero reclamó un penalti, no señalado, un penalti por unas posibles manos dentro del área del Bayern Leverkusen. Y en el mismo grupo del Atlético de Madrid, victoria contundente del Brujas, 0-4 contra el Porto en un partido en el que debutó como goleador en Champions, Ferran Jugla con el conjunto belga. Y el Liverpool, atención, porque jugó en Anfield, lo hizo contra el Ajax y venció 2-1, partido sufridísimo que el conjunto red se había avanzado en el marcador gracias a un gol de Salah. Empató el Ajax con un gol de Kudus y hasta el minuto 89, que no llegaría el gol de la victoria del Liverpool, gol de Matic. Un Liverpool que, por lo tanto, suma su primera victoria en esta edición de la Champions League. Y continuamos con el FC Barcelona, porque, atención, Gaby renovará hasta junio de 2026. Según Fabrizio Romano, tras renovar, el jugador del FC Barcelona tendrá una cláusula de un millón de euros. Por otro lado, el Barça niega un acuerdo con el Atlético de Madrid por Griezmann y se remite a su cláusula de 40 millones de euros. Una información del equipo aseguraba que tanto el conjunto blaurana como el Atleti estaban a punto de cerrar una operación por Griezmann por 25 millones de euros. Pero desde la entidad azulgranan apuntan que no es así. También insiste en que las condiciones para que Griezmann sea jugador del Atlético ya se han cumplido. Y otro que también ha negado dicho acuerdo ha sido Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Un Cerezo que lo ha dejado claro y ha dicho no nos hemos reunido con el Barça por Griezmann. Por lo que todavía el culebrón Griezmann sigue más abierto que nunca. Y en relación a Antoine Griezmann, la pregunta que os lanzamos en el quiz de este post-news es la siguiente. ¿Sabéis contra qué equipo jugó su último partido con la camiseta del FC Barcelona? Ya sabéis, como siempre, dejad vuestras respuestas en los comentarios al final de este vídeo. Os damos la solución. Y dejamos el FC Barcelona a un lado para hablar del Real Madrid porque el conjunto del blanco se enfrenta el miércoles al Leipzig, lo recibe en el Santiago Bernabéu. Y como de costumbre abró en la rueda de prensa previa al partido Carlo Ancelotti que le preguntaron sobre Kylian Mbappé y un posible fichaje. A lo que respondió El técnico italiano del Real Madrid que se mostró muy contento y sobre todo con la zona de ataque porque también añadió Estamos ilusionados con nuestra delantera. Es verdad que Karim nos ilusiona mucho y estamos muy contentos con los que están haciendo tanto Vinicius como Rodrigo. Todo en una jornada de martes en la que atención al bombazo que publicó el diario Aska asegura que Liverpool intentó fichar a última hora del mercado de traspasos a Fede Valverde. Según esta información, el conjunto red que llegó a ofrecer 100 millones de euros por el centrocampista uruguayo del Real Madrid y el conjunto blanco que lo consideró intransferible. Un Fede Valverde que recordamos que renovó hace relativamente poco con el Real Madrid que tiene contrato con el conjunto blanco hasta 2027 y una cláusula de 1000 millones de euros y el Real Madrid que no lo pone a la venta. El que sí que podría salir y podría hacerlo en el próximo mercado de traspasos de invierno en enero es el nombre de Marco Asensio que apenas cuenta con protagonismo en esta temporada. Según informa el diario Sport, al verse más suplente de lo habitual Marco Asensio que habría accedido a salir del conjunto blanco en enero y atención porque tendría ofertas de Milan, Liverpool y Arsenal. El futbolista balear que ha desaparecido prácticamente de los onces de Carlo Ancelotti pero delante de él está tanto Rodrigo como Fede Valverde y os preguntamos de estas tres ofertas que recibe Marco Asensio ¿dónde creéis que rendiría mejor el futbolista? Deja vuestra opinión en comentarios que os leemos. Y seguimos en el Real Madrid en este caso para explicar una mala noticia para el conjunto blanco y es que se confirmó la lesión de Lucas Vázquez y hay parte médico oficial se confirma una lesión muscular en el muslo derecho. El Real Madrid no da plazos de recuperación pero se estima que el futbolista estará unas tres semanas de baja por lo tanto ya estará disponible después del parón de selecciones. Un Lucas Vázquez que espera evolucionar correctamente de su lesión y estar disponible para el partido que tiene el Real Madrid contra Osasuna el 2 de octubre. Y seguimos con la liga porque ojo ya es oficial Raúl de Tomás es nuevo jugador del Rayo Vallecano. El club madrileño pagará 8 millones más 3 en variables al español y Raúl de Tomás firma hasta 2027 sin embargo no podrá jugar hasta enero de 2023. Y ojo al bombazo porque Raúl de Tomás ha subido un comunicado en contra del español y ha dicho lo siguiente, un español que subió una publicación diciendo por encima de todo y de todos a lo que Raúl de Tomás ha respondido. Me da pena ver la despedida que dais a un jugador que ha hecho historia en este club en dos años y medio. Mis números y mis estadísticas hablan por sí solas pero más pena me da quien haya tenido que poner este mensaje para engrandecerse a mi costa. Todos sabemos que el populismo siempre gana, es el ataque fácil pero yo lo único que veo en este mensaje es cobardía, falta de ética y mediocridad. Queriendo esconder las malas gestiones de los incompetentes que llevan a este gran club en las oficinas. Valores y elegancia es lo que me caracteriza. Yo sí los tendré para despedirme de vosotros, os quiero aficionados, os quiero español, agradecido para siempre. Y malas noticias para el Villarreal porque se confirman las lesiones tanto de Gerard Moreno como de Manu Trigueros. Ambos están pendientes de evolución y se desconoce su tiempo de baja pero todo indica que sería tres semanas. Por lo que Gerard Moreno se perdería en los partidos de la National League con la selección española. Así que desde aquí, desde Post United, os mandamos mucha fuerza y mucho ánimo y una pronta recuperación. Y pasamos ahora por Francia porque atención en la liga francesa, bombazo en el Paris Saint-Germain. Según informa L'Equipe, Kylian Mbappé no habría firmado con el conjunto parisino hasta 2025 y podría quedar libre sin equipo en 2024. Y lo importante, según el medio francés, es que el delantero habría firmado por dos temporadas fijas más una opcional a la que tendría que acceder el propio delantero. Así que un Kylian Mbappé que se podría quedar sin equipo en 2024 y esto quiere decir que tendremos culebrón Kylian Mbappé antes de lo esperado porque ya al final de este mercado de traspasos únicamente le quedará un año de contrato y por lo tanto ya podrían empezar las negociaciones por su salida. Y también nos preguntamos, ¿queréis que el Real Madrid debería intentar fichar a Kylian Mbappé? Si, no, dejad vuestra opinión en comentarios. Y vamos ya con la respuesta del quiz de este post-news. Nos preguntábamos, ¿contra qué equipo jugó su último partido Antoine Griezmann con el FC Barcelona? La respuesta correcta es contra el Getafe en la temporada 2021-2022. ¿Lo habéis acertado? Bueno y hasta ahí el post-news familia. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao.